Hoy vimos Mont-Roy de Maigüen, una directora francesa que lleva unas dos o tres películas, dos por lo menos, Policero, el anterior. También en ambas compitieron en el Festival de Cannes, en esta obtuvo el premio de la mejor interpretación femenina. Bueno, esta es la historia contada a partir de... me costaría llamar flashback a esto, porque en realidad tiene como dos tiempos narrativos, sí, simultáneos. Uno es el presente y otro es los diez años que transcurrieron en la relación enfermiza entre dos personas. Bueno, básicamente me gustaría escucharlas a ustedes. A las voces femeninas. Yo tengo dos o tres puntos sobre la película en particular. Una es que, esta ya es una idea personal mía, tal vez... En general me cuesta con todas las películas que tienen una narración tan fragmentaria, me cuesta entrar, me cuesta encontrar esa empatía con los personajes o entre los propios personajes. Me parece que esta es una película que tiene todas las escenas de un minuto, dos o menos, y siempre va mostrando pequeños momentos en la vida de esta pareja, como pequeñas apostillas. Y me parece que ahí está el principal problema que tengo yo con la película, y es que le falta un poco de desarrollo interno en cada una de esas escenas. Me cuesta entender cómo llegaron a cada uno de esos puntos. Claro. Salgo en dos o tres escenas puntuales, que me parece que están más logradas, como cuando ellos se abrazan antes del parto, o el momento... Una mujer bajo influencia de la película, cuando ella rompe un vidrio. Hay escenas que tienen un logro narrativo, pero me parece que lo que yo le encontré a esta película, que no me gustó, es esa narrativa interna en cada una de esas escenas. Claro, bueno, justamente eso que por ahí vos encontrás como un problema, o que no te termina de cerrar, es lo que a mí me parece que hace a la película, digamos, su costado más técnico, o más película. O sea, porque si no, sinceramente, sería como una película, una historia entre dos personas, una historia enfermiza entre una pareja, como cualquier otra. Sinceramente, o sea, aislando las dos partes, ¿no? Lo que vendría a ser como la parte más técnica y la estructura de la película en sí, con la historia. Porque la historia es una historia común, es bastante común. Sí, es una historia de una pareja cualquiera. Claro, justamente ese contrapunto que hace con decir, bueno, voy a contar una historia común, de una pareja común, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, o a cualquiera de ustedes, el contrapunto lo hace con la parte técnica, el decir, bueno, voy a contar, o sea, estoy contando una película con sus herramientas visuales y auditivas. Entonces, bueno, monto una película fragmentada, como la relación. Pero por eso, pero además de esa fragmentación, esa fragmentación no me parece que sea caprichosa. No, no me parece que sea caprichosa la fragmentación tampoco. No, no es para nada. Responde a una narrativa, porque la mía está haciendo una reconstrucción de su relación. Es una reconstrucción. Bueno, es que la película es... Son todos los pedacitos que se van hilvanando. No es que está hecho por un capricho. Se dispone a una lógica. Eso sería caprichoso en un punto, porque uno cuando va recordando, y va reconstruyendo una relación, no lo hace de forma lineal. Y toda esta reconstrucción es completamente lineal. Sí, la reconstrucción de la relación es lineal. Sí. Pero el punto de vista, que es el punto de vista de ella, no es lineal. Es que también para mí. Está... Sí, es para mí. Es como que está... Justamente, no es lineal, porque está afectado por sus sentimientos. Entonces nunca puede ser lineal. Claro, es emocional. Exactamente, es emocional. Es una cosa plenamente emocional. Y la película me parece que también tiene como ese ritmo y esa vertiginosidad muy afectiva. Es muy femenina. Sí, es muy femenina. Para mí, a mí, a mí, a mí, solamente esto para terminar con eso. La realidad en esta cuestión me parece que le afecta, digamos. Si fueran momentos que le van encontrando, que le van disparando a un sujeto, hombre, mujer, me da igual. Es que a veces ella como mujer lo piensa así. Y le puedo asegurar que estas tres mujeres te dicen que es así. Es bien neurótico. Es una estructura neurótica típica y lo describe bien ella. A veces a mí se me hace un poco larga y redundante, como dice Brenda. Pero responde a la lógica de lo que quiere contar. No escapa. Es que además con eso que decías de los fragmentos, yo creo que son cortos, porque también tiene que ver con la intensidad en cómo ella vive el recuerdo. También. Entonces es una relación muy enferma, es como que es súper comprimida, es una intensidad, entonces tiene que ser una cosa muy efímera, muy así, que tenés todo el mismo tiempo. Como muy intensa en esos pecados, en esos segundos, ponerla lo que sea, claro. Sí, que incluso de todo el tiempo ella comparte el espacio de él con un motor de otras personas, ella no forma una parte indispensable de su vida. No, para nada. Ella siempre está como mediándolo entre los amigos, el trabajo, el hijo después. Claro. Sí, además de esa cosa caprichosa también de tener un hijo, tal vez por un mandato social de decir, tengo un hijo y eso va a ayudar a que yo me asiente como un hombre. Sí, pero era muy caprichoso y se le había puesto, qué sé yo, era bien el típico psicópata, psicópatero, manipulador. Y ella yo creo que debe haber un deseo, parecía como que había un deseo de querer formar una familia, de querer constantemente todo el tiempo y no querer fracasar. Y por eso también esa cosa viciosa, ese círculo que está todo el tiempo, como que no puede salir de la relación. Y no, yo veo lo del deseo de la familia no llegué a verlo. Ella lo dice en un momento, se lo dice al hermano. ¿Al amigo? No, al hermano, era el hermano que es el bomboncita. Yo me quedo con la cara a buscar del hermano. Bueno, ¿cómo se llama? Garrel. Garrel era el hermano de ella. Y se lo dice al hermano, dice, viste que en un momento le hace como un monólogo y se las parejas no luchan. Ahora las parejas entre el primer coso se separan y hay familia y hay hijos. Cualquier cuestión que tenga que ver con ellos sacando la relación en sí está poco desarrollado porque se enfoca especialmente en eso. Entonces las cuestiones hasta de cada uno de ellos no está del todo desarrollado. No, para mí sí. Después... Porque además lo del hijo es totalmente como anecdótico. Es casi... Es accidental. Sí, es anecdótico, es cierto. Accidental. Sí, es accidental narrativamente. Como hecho, como accidente, como hito, como quiebre. Bueno, pero el hijo también le da otro... Para mí no es por un deseo interno de ninguno de los dos. Pero el hijo también le da como... Del lado de él es un camincho. Otro matiz a la relación porque es otro tipo de compromiso. Tiene otro tema la relación y tiene otra persona con quien compartir ese hombre. Digamos, al relato... Sí, es un pretexto para... Tiene que ver. Bueno, el tema también que tiene que ver con la estructura es el peso que se le da a la rehabilitación de su rodilla. Sí. Y sí, sí. Bueno, y además la palabra rehabilitación. Sí. Y otro de los puntos interesantes es justamente el contrapunto. Sí, es un contrapunto. El contrapunto con la comunidad de amigos de él. Y la comunidad que ellos se forman. Y la comunidad que se forma de los rehabilitados de la rodilla, si se puede decir. Hay otra parte. Al comienzo del film hay una referencia de lo simbólico que puede ser la rodilla. La rodilla. Pero además la psicóloga cuando habla en una de las pocas frases le dice que algunos no se levantan nunca. Sí. Eso es fuerte. Ella está preocupada justamente por eso también. Por no poder volver a caminar con todo lo que eso significa. A valerse por sus propios medios. A tener como una senda propia, sola. Pero es como que la relación se le hace carne con el tema de la rodilla. Ella se hace físico también. Todo ese proceso. Igual eso también ella lo provoca. Claro. Claro, el accidente no es un accidente. No es un accidente. Claro, es ella que en un momento le dice, lo provoca, claro. Bueno, es que la película también es un poco eso. Esa como perversidad de querer que estén juntos por una cuestión meramente carnal. Es otro de los temas sí, yo creo que va un poco más allá de lo carnal también. Porque a veces cuando se da forma esas espirales así, esas relaciones así medias enfermizas o viciadas hay otro tipo de enganche. Hay un enganche emocional muy fuerte más allá de lo carnal. Creo yo también. Y es como que se retroalimentan ellos. Lo carnal no lo veo tan fuerte. Es en la... Ah, yo sí. Sí, sí. No te llevas a lo lindo. Había, bueno, pero había... Se notaba que había... Bueno, rodilla, a ver si se escucha lo que me ves. Es je-nu. 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 Yo-nosotros. Yo-nosotros. Es el juego con palabras que hace al principio con la carilla. Claro, es como que se lo hace repetir. Se lo hace repetir para justamente hacerle evidenciar esto de... El contrapunto. El doble significado. Además, o sea, como obviamente ella, esta celda que hablábamos recién de volver a caminar sola y nosotros, una vida en conjunto con este hijo. No sé, son también como cosas muy... No sé, a mí no me gusta tampoco meterme con esto porque es como simplificar un montón de otros recursos que tiene la película y vamos a ver. Es como el punto de partida, en realidad. Es decir, también, también, te lo anuncié de la película. Me acuerdo que cuando está la médica le dice, quizás es muy superficial lo que te voy a decir leyendo la descripción de lo que significa haberse roto la rodilla, pero bueno, te va a servir como para recapacitar y qué sé yo y como que ahí empieza todo. Pero como si ya... Ya se entiende y ya también a uno le agarra tedio de estar ya contemplando eso que también es tedioso, entonces es como muy tedioso todo. Sí, sí, puede ser que como que haya caído en... Eso. Pero bueno, yo creo que eso tiene que ver con la estructura también. Sí, que para mí es lo más valioso de la película. Además de la construcción de la persona. A mí me gustó también la estructura. Sí. Y me gustó mucho como dije cuando salimos del cine toda esta cosa fuera de la relación de ellos dos. Cómo construye las conversaciones y las escenas con los chicos de terapia. Es muy natural. Es muy natural. Lo poco que hay sin ellos dos es interesante. No, hay bastante. Las reuniones con los amigos. Está como muy natural así demostrado muy cotidiano. Hay una cosa muy cotidiana. Un contraste, por ejemplo, de la pareja del hermano que no es tan enfermiza como ellos. Es otro tipo de relación y se nota el contraste entre ellos. Bueno, él también le dice todo el tiempo. Se lo dice de amor porque es su hermana. ¿Cuántos cineramaplusitos le ponen? Otra vez. Ya quedó. Pero no hablaste de la ruptura. Solo cineramaplusitos. Yo le pongo seis. Ah, coincidimos. Yo le voy a poner seis. Seis o siete. Yo estaba entre el cuatro y el cinco así que cuatro y medio. Cuatro y medio. Cineramaplusitos. No veo nada caprichoso ni nada. Yo creo que está lograda pero bueno, también por una cuestión porque es como decimos de abundancia y de... Queda en un ceris. Está bien. En promedio estamos bastante cerca. Sí, claro. Bueno, esto fue Monroy de Mayweather. Sí, desarrollamos más allá. Sí, se puntuamos. ¿Estamos grabando, Pau? Seguramente. Ya estamos más cancheros para grabar. Claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!